Vale, tengo que acertarle la E Vale ¿Cómo le comen? Madre mía, ¿cómo le comen las plantas, chicos? Nah, 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 tremendo, lo de Cira es tremendo, eh Buuuh, en esto de los que no, brothers, ¿qué tal, cómo estáis? Si os traigo una partida en la que vamos a jugar con la nueva skin de Cira Rosa de Cristal Una skin que es sumamente bonita, me encanta in-game, chicos, fijaos Con estos colores blancos y tal Y que la verdad es que está bastante, bastante bien Os voy a enseñar aquí un poquito las animaciones, ¿vale? Cuando estoy grabando esto aún no está el Splash Pero sí que están las cromas, os las pondré cuando termine de enseñar todas las animaciones Y el vacío y tal Y ya os digo, a mí personalmente me gusta mucho Ya sabéis que han añadido nuevas skins para... Uy, que susto me ha dado el vacío Es muy bonito, chicos Han añadido nuevas skins para Cira y Swain de Rosa de Cristal Y otras dos de Rosa Marchita para Talon y para Syndra La verdad es que las cuatro están muy bien Os las intentaré traer, ¿vale? La de Syndra ya está, probablemente cuando suba esto ya estará también la de Talon Así que eso, os las dejaré por arriba a la derecha, ¿vale, chicos? También, si os gusta esta serie de este tipo de contenido Pues oye, dadle pulgar arriba Y suscribíos que así estéis al tanto de las nuevas skins De los nuevos parches y demás cositas, ¿vale? Vamos support en esta partida, ¿ok? Porque, bueno, ya sabéis que es el PBE Tenemos que ir un poquito donde nos toque Vamos a intentar tomar la prioridad ya que estamos Eh... ahí está Pégalo un poquito, amiga A menos pillamos el nivel 2, ¿sabes? Antes que... que ellos que estarán dando pil Ahí está Vale Así que eso Ojito Ahí está Otra vamos pokeando, ¿vale? Y bueno, ya sabéis un poquito... Zila lo que es Es una campeona de mucho pokeo De... dar bastante por saco Y... y ese tipo de cositas Eh... vale Uy, creía que no me iba a poder dar Pero bueno Ok Que no me vaya dando pokeo Vale, he empezado con la E, el Zilas Está bien... saberlo A ver si Lástima Ahí está Digo, a ver si le puedo dar con la E Y le metemos un buen pokeo Antes de que él tenga la suya Su saltito Pero bueno, está bien Ojito que tiene nivel 2 ahora ya Tanto Zilas como Adreal Vamos para atrás Muy bien Y os digo Tanto las plantas Como las habilidades y tal Son bastante, bastante bonitas A mí me gustan bastante Están bastante curradas Y tengo muchas ganas de ver el Splash Art Probablemente cuando... cuando suba esto Ya esté el Splash Art Así que eso Pero yo ahora mismo Según estoy grabando No lo he visto todavía ¿Vale chicos? Ok Vale Yo voy metiendo pokeo Voy cargando el ítem de support Que es importante Hay que tener cuidado con el mana Ahí está Un poquito de pokeo Está como media ausente La... La Kaisa Que la voy a colocar bien Pero bueno Estamos bastante bien de farmeo Hay que tener cuidado De todas maneras con... Ojito Vale Hay que tener cuidado De todas maneras con el jungle enemigo ¿Son afilios? Wow Bueno Cosas del PVE chicos Ya sabéis como funciona esto Pero bueno Ok A ver Es que estoy a ver si le puedo Cazar con una E Ahí está Ahí está Vale Ok Esto Deberíamos poder ganarlo ¿Eh? Le han caído dos básicos Vale Ahí está Esa es Doble para nuestra Kaisa Que bien chicos El momento en el que he visto Que ha saltado hacia nosotros Silas Es como A ver No me vas a matar amigo Por mucho que tengas Ignite Lo que sea Tiene teleporte además O sea Digo No me puede matar Porque es que A ver Sería raro Quiero decir Tengo yo flash Me puedo reposicionar Vale La Kaisa está pegando de gratis Al final Nos llevamos en la doble Súper bien En esta partida chicos Tiene pinta de que Va a ir de cara Por lo menos la botlane Así que Vamos a hacernos Vamos a hacernos el Liandry Que por cierto Oye Uy madre mía Como lo está pasando la Sibarantop A ver Está bien Porque me veis En una posición En la que no me soléis ver De vez en cuando Ok Que es support Así que es cierto Que a ver Es contra un Silas Support Con Omniston Y con teleport Que es raro Pero bueno Oye En lo que hay Es el PB Sabéis Aquí la gente Tampoco se toma animación En serio las partidas 31 39 Oye Ten cuidado Que te puede matar Amiga Vale Eh Quería meter detrás De los minions Ojito No vaya a ser Que esté por aquí El Silas Vale Se habría ido a FK El Silas Está en SS Bueno El Viego Insultando a la Felios Ok Pero el Silas Parece ser que Lo hemos mandado a FK Ya sabéis que Esto es el PB Aquí la gente A la mínima que tal Se pira Vamos a frishearlo Un poquito Al tío este Yo me voy a colocar Por aquí Ok F La cosa está En que si el tío No viene No puedo cargar El item de support F Ahí está Pom 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 Fijaos las plantas Lo que hacen Epa Sorry Que me llevo Ese creep Nah El tío este Ahora está fuerísima Está fuerísima Porque él solo No puede aguantarnos La línea Está la Felios Medio Voy a ver si puedo Ir para allá En la rotación Le saco nivel A la Felios Al Viego Si que no le saco nivel Pero A ver si puedo sacar Algo aquí Vale Ok Simplemente es por Apoyar aquí un poquito Me quiere ayudar La Syndra Supongo que quiere Que le ayude a pusear Así que Vamos a ayudarle Eso es Para que pueda Baquear Chicos Y ahora hay cuidado Que no Veis Me está dando las gracias Quería que ayudase Vale Vale Ten cuidado amigo Que te puedo pegar Una pequeña paliza Lo que pasa es que Él ya es nivel 6 Juan y 9 Se llama el El Viego Y lógicamente Al ser nivel 6 Me la puede liar Vale Entonces Con cuidado Ya lo voy pokeando Y ahora realmente Si le pillo Uff Me mata Se va a curar F chicos Está tocadísimo ¿Tienes flash? No tiene flash Ah Se escapa con la R Pero bueno Fijaos en bot Vale La La caixa va muy bien Ahí me la ha jugado chicos Pero bueno Es lo que hay Al final Hay que intentar Forzar cositas La Sibana En top ojito Porque se ha muerto Pero en el momento En el que mandas a FK Al soporte enemigo Pues Te toca rotar Ahí A ver En una partida seria No hubiera intentado Hacer el 1 contra 1 Por lo menos No sin el nivel 6 Que fijaos Me he muerto a nada De nivel 6 Pero bueno Es lo que hay Vale Realmente si llega A esperar un poquito más Al nivel 6 Lo matamos Pero está bien 45.66 Vale Voy a ver si puedo Uff Amigo Ten cuidado Que igual te mata Igual Igual Te muere Bueno Lo mata Lo mata Lo problema es que A ver Vale Vale Cuidadito eh Le hago el knock up Ahí está Me llevo yo la kill Bueno No me quejo No me quejo chicos Ok Tenemos ya terminado El ítem de support Además La próxima vez que vaquemos Tenemos que hacernos la mejora Que no se me olvide Vale Vamos a Mutear Tanto al afelios Como al viego Que se están flameando Vale Supongo que El afelios habrá querido jugar Viego No lo habrá dejado Habrá jugado Habrá cogido a afelios Por la skin Y lógicamente Pues afelios jungla Patata Pero bueno Vamos a darle caña Ok No me quejo La verdad Por ahora Bastante bien Ahí está Como le comen Las plantas A la medida Que se acerca Estos son placas Para nosotros O sea El tío No tiene absolutamente Nada que hacer Ok Pues decime abajo En los comentarios Chicos Que os parece la skin Porque es que Lo que más me mola De la skin Es el vaqueo O sea Fijaos No voy a vaquear Vale Simplemente es para que lo veáis Pero Aquí Cuando se sienta Me parece increíble Con el pájaro y tal Y la flor Me parece absolutamente Espectacular De las mejores skins Que hay de De Zira O sea Hay skins muy chulas La de Aquelarre por ejemplo También mola mucho Es que esta me parece Brutalísima Vale Ojito Mátala tú Ahí está Nice Ten cuidado Que se te acaban los minions Amiga Y te vas a morir De hecho Ay 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 Espérate Que la liga yo Soy buenísimo Chicos Soy buenísimo Like por esa increíble jugada Eh 200k de elo Cerebro Mastodonte Al menos ha sido Ejecución Y es como vaquear Vale No pasa nada Pero Pfff Madre mía Digo Voy para allá A ver si puedo tirar alguna habilidad Creía que haya algún minion ahí tanqueando ¿Sabes? Y lo que he hecho Si comerme dos torretazos Y me he muerto Pero bueno Al final ya sabéis Que si es ejecución No damos oro a nadie Así que Maravilloso Vamos a volver Ten cuidado que lleva El sniper Muy bien 3-0 la Kaisa El Silas Luego le Ya le reportaremos luego Se ha muerto una vez Y se ha ido fecal El tío Pues manuda gracia Ok Amigo 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 ¿Estás bien? Se ha puesto nervioso Yo creo O sea No sé que pretendía A ver Supongo que está trolleando El tío Pero Se ha vuelto Loquísimo A ver si puedo A ver realmente Me he puesto a pusear No debería haber puseado Debería haber esperado A la Kaisa Pero bueno Ok Eso te lo llevas tú Amiga Me voy a vaquear Espera Me voy a vaquear Fuera del bus Para que podamos ver El bug bien Es que de verdad Me gusta mucho O sea Me gusta mucho Mucho este vaqueo O sea Me parece Mira Fabulosa Muy bien Madre mía Como va el Wukong ¿No? Va Bastante fresco Cierto Esto de aquí Y uno de estos ¿Vale? Que antes lo he dicho Y cuando va a quedar No lo he pillado F por Wukong Ahí está Farmeado Y la tía esta No va a estar farmeada Porque yo creo que va a conseguir La R Pero Bueno Espérate Se muere Se muere Ya puedes correr Ya puedes correr Se murió Se murió No vamos a tener que comprar Cortacuras En esta partida Probablemente Porque con el equipo Que tienen Chicos Ahí está Bueno Vamos a mutear También a la A la Sibana Que está Flameando a la Sindra La tía de abajo Pilla Pilla Torre Súper bien Nos ponen aquí Otro ward Lo quitamos Sin problema Bueno No me ha sido Ward Vale Tenemos aquí A nuestro amigo Aphelios Paca va Madre mía Vaya paliza Que le acabo de pegar Puf Llego a terminar A tener terminado El Liandry Lo mato Yo voy a tener Terminado el Liandry Lo mato Ok Es que con la R Lo mato Creo Tiene 200 de vida Esto le mete 256 Bueno y tanto Tanto Veis lo que os decía Mato al de atrás Tiene muchísimo rango La R De Zira Vale chicos Ahí No se puede estar Tan en la cara Porque fijaos Ralentizo a este Para que me de El espacio Vale Lo ruteo Tiro la R Le pego al de atrás Y ya está Tan ricamente Sabéis Yo aquí Poniendo un montón Un montón de plantitas Que al que se asome Le voy a partir la cabeza Esto iría a ser torre Si pega la Si le pega la sindra Esto iría a ser torre Vale Invoca las plantas ¿Para qué? Para que tanqueen Cada una Un torretazo De la torre Si os fijáis Si no hubiese invocado las plantas Probablemente no haríamos tirada la torre ¿Vale? Por lo menos no en esta wave Maravilloso Voy a ir a tope Tengo ignite Si van a 2-2 96 Tiene Uff Oja del rey terminada No tiene mítico El sí Tiene No tiene MR Va el Gukong Vale Meto Meto el ignite Para que no se cure Ala Y este Para mí Robado Robado Para mí 0-6-0 Aquí el Afelios Jungla Cerebro galaxia Y 0-1-0 El Silas Bueno Es lo que hay ¿Vale? Uy Vaya telepor Que se acaba de meter La sindra Chicos Vaya tepe Que se acaba de meter La sindra Pero bueno Cuidado Cuidado Lo mío Toma Para que vuelvas Tenemos ya Item de support cargado Ojito aquí Sindra amiga Que estás muy tocada Vale Si a este pavo Le pego Está muerto Está muerto El tío está troleando ya El tío yo creo que está troleando Luego le reportaremos también Por trolear Y por flamear Probablemente al biego también Que el biego también Ha estado insultando Así que Es lo que hay Vale Es el pb Aquí la gente es muy tóxica Se hace caer muy fácilmente Porque Como les da igual Porque dicen No es mi cuenta ¿Sabéis? O sea No es mi cuenta principal Pues al final Acaban haciendo cosas como estas Vienen asus Vienen asus Yo me iría Porque el nasus Si que nos la puede liar Entonces Vale Se hace el dragón El wukong Tengo 1900 de oro Que se dice pronto Así que Vamos a ir a por ello Voy a hacer el zon Voy a hacer la serie de graves Es verdad Que lo he dicho antes No me da para ¿Cuánto es? 365 Nada No voy a esperar Eso es esperar mucho Podría vender el pinward Pero Prefiero no hacerlo Da mala imagen Nunca vendáis pinward Vale chicos Nunca salgáis de base Sin pinward Yo soy un mal soporte No soy main support Y esta partida Me la estoy tomando Muy en plan chill Si fijáis Casi no estoy poniendo Wards ni nada Tengo 11 de visión Pero al final Es porque A ver La partida Tienes una FK En el equipo enemigo Tienes un tío Que está trolleando Etcétera Etcétera Pues te lo tomas Tranquilo ¿Sabéis? El tío se escapa No quiero ni matarlo ¿Sabéis chicos? Fijaos la vida que tiene A ver señor Por favor Que desastre Que desastre Afelius amigo ¿Quién se ha muerto? Ojo eh El naso se ha matado A la caixa ¿Las plantitas pegaban Al inhibidor? No Ok Me sube viego Está haciéndose el cangrejo El viego Bueno Al menos Esto deberíamos poder pillarlo ¿Vale? Espérate porque Al venir viego Igual no nos da tiempo Igual no nos da tiempo Con cuidado Vale Tengo que acertarle la E Vale ¿Cómo le comen? Madre mía ¿Cómo le comen las plantas? Chicos No, no, no Tremendo Lo de Cira es tremendo Cuanto se pone un poco Por delante Cira Es que metí una burceada Con las plantas Chicos Y si encima las plantas Están dentro del área De la R Más aún ¿Sabéis? Ok Voy a otro pinguard Toma Muy bien He pillado el inhibidor de medio Vamos a intentar Meter presión en las sidelines Ahora Y nada Ya está La partida Ya está Cantada por sentencia El único que nos puede dar problemas Es el Nasus Y al final Con una Syndra Con una Cira y demás No deberíamos Es que no deberíamos Tener demasiados problemas Lleva Arcosco de inmortal El Wukong Pues la primera vez Que veo al Wukong Con ese item Igual se juega y todo Pero yo por lo menos Es la primera vez Que lo veo con ese item Adiós Es que la Syndra También va fresca ¿Sabéis? 6-1 Pues podéis hacer la idea Ok Pobrecita Ahí va Syndra amiga Te ha farmeado Te ha farmeado El Nasus Ok Vamos a poner esto ¿Vale? Para que tanquee Ahora que tanquee esta otra Eso es importante De cara a tomar objetivos De torres y demás Utilizar plantas Para Llevarse torretazos De De las torres y tal Es muy importante Pasa lo mismo que con los Malzajaritos Muchas veces los invocas No van a hacer casi daño A las torres Los Malzajaritos Pero claro Madre mía Como piega la La Caixa ¿Eh? Que barbaridad Cuidado Y ahora pues es cuestión De tomar el inhibidor de bot Y con el triple inhibidor Cerramos la partida Chicos Voy a dejar uno por aquí Voy a dejar Otro aquí Cuidado Voy a parar por esta zona Mientras que gana la prioridad La Caixa Por si pillo a alguien Simplemente Es que me saca 3 niveles Y va a ir a por él Pero digo Mejor no La costumbre de ser De ser midlaner No estoy acostumbrado A estar tantos niveles Por debajo de los Del resto de solo líneas Cada este tío Me saca 4 niveles O sea 3 niveles Mejor no acercarse mucho ¿Sabéis? Muy bien Fíjate La que le acaba de caer Al 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 La mitad de la vida Ojito Me mata Ha feo la R Pero me mata Pero bueno Este tío lo remata ¿No? Digo yo Coge mi cuerpo Pero va Da igual Nice Bien hecho Kukong Salado Y bueno Esto ya Lo que os decía Salvo Esto No se puede perder Ahora mismo Tenemos 2 inhibidores Tirados al minuto 21 Vamos a tomar El tercer inhibidor ¿Vale? Y ya es lo que os decía Chicos Decidme abajo en los comentarios Que parece la skin A mi ya os digo De las mejores skins De De cira Junto Probablemente junto A la de aquel arre Porque Está muy 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 currada Y ya sabéis Dadle pulgar arriba Y ese tipo de cosas Que ayuda a que A que le llegue Más gente Chicos Cuando le dais like A los vídeos Al final Los recomienda más ¿Sabéis? Por eso la gente Pide like Y también A ver Lógicamente también Porque así El El creador de contenido Sabe que os interesa ¿Sabéis? Sabe que Que le interesa Al vídeo a la gente Para hacer más Bueno Se están aquí pegando De leches Pues ya está Ah El tío este también Se ha ido a FK 080 Después de trolear Vamos a llegar Al menos para la foto Finish Aquí estamos Maravilloso Ahí está Pues ha sido todo Chicos Espero que os haya gustado La partida Si así Dadle pulgar arriba Compartidlo Con vuestros amigos Decidme abajo En los comentarios Que os parece la skin Y nada Un poquito más Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.